Muy buenas gente, aquí Gino, ya estamos en directo ahora mismo, viernes. Y sabéis qué es lo que significa eso, ¿verdad? Por supuesto vamos a tener carrusel de noticias de mierda como todas las semanitas. Al igual que hablaremos de Battlefield 2042. La cosa se complica, reestructuración completa en dice. Después del fracaso que ha sido este Battlefield 2042, se están replanteando el futuro de la propia franquicia y ya están empezando a salir directivos de la compañía, se están sustituyendo por otros y ya han anunciado oficialmente que van a cambiar el planning de contenidos de la saga y otros tantos cambios que comentaremos esta tarde en directito. Al igual que tenemos que hacer un repasito a las ventas, tanto de consolas como de juegos, de esta última semanita. Pokémon ha arrasado aquí en España. Le echaremos un vistazo en profundidad a todo esto. Al igual que hablaremos de los GOTY 2021. Queda una semanita escasa para que dé comienzo los Games Awards y desde ayer ya tenemos los Player Choice de los GOTY 2021. Y de momento en esta primera fase de votaciones, el título más votado es Halo Infinite. Juego que todavía no ha salido al mercado. Se viene amigos, esa misma gente que lloraba día tras día porque no habían nominado a GOTY a Forza Horizon 5, ahora nos van a decir que es el mejor evento del año y que por supuesto que en este caso tienen toda la razón del mundo. Qué cachondeos son los GOTY todos los años. Al igual que repasaremos otras tantas noticias, como siempre os digo por abajo en la descripción, el enlace a la plataforma morada. No os lo perdáis que se viene tarde muy poderosa.